Bueno, muy buenos días, muy feliz de estar nuevamente en este municipio tan maravilloso, acompañando ese mercado campesino y también acompañando en esta entrega de tablets que son una herramienta fundamental para los estudios de nuestros hijos. Lo importante de las tablets realmente son los programas que traen, todas las tareas las pueden realizar desde ahí nuestros niños, tienen programas con español, ciencias, matemáticas y nada, pues acompañar acá a nuestra comunidad es siempre demasiado importante venir a hacerles el gastrico y la invitación es a todas las personas a que apoyen estos mercados campesinos en los 19 municipios, ellos están constantemente haciendo este tipo de ferias, así que invitados a que siempre les hagamos el gasto a nuestros campesinos. ¿Usted está acompañada de Salvador? Hoy vengo acompañada de mi hijo Salvador y me dijo Martín, pero mi hijo ha estado en la parte de atrás jugando con los otros niños, en el parque, disfrutando, comiendo raspado y por supuesto con nuestro bebé. La vimos muy activa en la Gran Donatón del Oro, ¿cómo fue este gran proyecto? Bueno, fue excelente, yo agradezco a todos los cazanareños que se sumaron a esta noble causa, recaudamos muchísimos elementos que van a servir a todos los pacientes de bajos recursos que estén en el Hospital Regional de la Orinoquía. De verdad, mil y mil gracias por todo su apoyo, por supuesto a los medios de comunicación que también se vincularon de una gran manera, siempre llevando el mensaje a todos los rincones. Ahora, ¿de dónde saca usted tanta fuerza? ¿Cómo combina eso de ser madre, también gestora social y esposa del gobernador? Bueno, no, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y pues llevándole el ritmo, por supuesto, a nuestro gobernador, acompañándolo siempre. Gracias.